Año 2006. Alan García inicia su segundo mandato en el Perú. Se firma el Tratado de Libre Comercio con Chile. Condena una cadena perpetua a Imael Guzmán, líder de la organización terrorista Sendero Luminoso. Alan García anuncia su sexto hijo, y cae el asesino en serie, Pedro Pablo Nacada Ludeña. Hoy, en Expedientes a El Apóstol de la Muerte. Pedro Nacada. Nació un 28 de febrero de 1973 en el Agustino. Desde niño, fue marcado por el abuso y la violencia en casa. Desde muy pequeño, él veía a su padre maltratar a su madre hasta el extremo de caer desangrada. Pedro también sufría de bullying en su colegio. En su casa, era sometido a diversos abusos y vejaciones sexuales proporcionadas por sus propios hermanos. Pedro relató que sus propios hermanos lo vestían de mujer y lo sacaban a la calle. A la par que lo llamaban Negra Tomasa. No conforme con esto, Pedro también contó que fueron sus propios hermanos quienes lo violaron. Esto debido a que ellos pensaron que había destinado a una perra embarazada. Mi hermano me hizo que le haga sexo oral. ¿Qué edad tenías? Seis, cinco o seis años. Pedro no fue un alumno destacado. Tan solo logró culminar el tercer grado de primaria. A pesar de esto, logró convertirse en un hábil mecánico. Ingresó como voluntario al ejército en 1990 con tan solo 17 años. Fue en ese entonces donde empezó a mostrar su obsesión con los pecadores. Según su vecino, Víctor Nakamura, él aspiraba a conseguir algo de autoridad y poder para exterminar a los enemigos de Dios. Sin embargo, nunca llegó a ascender debido a que fue expulsado a tan solo dos meses de ingresar. Esto porque consideraron que padecía esquizofrenia y tendencias psicópatas. En el 2003, Pedro pagó 800 soles de un ciudadano japonés para que lo adopte como adulto. Y así cambió su apellido de Mesías a Nakada. Esto para acceder a una visa Japón. El cual se le facilitaba a los descendientes japoneses. Sin embargo, Pedro nunca llegó a pisar tierra nipona. El primero de enero del 2005, el apóstol de la muerte, cobraría a quien sería su primera víctima. Armado con una pistola 9 milímetros equipada con un silenciador casero. Fue a la playa de Chancay, donde designó de un balazo en el tórax a Carlos Merino Aguilar, un hombre de 26 años. Solo porque pensó que este le iba a robar. Desde ese año, hasta el momento de su captura, Pedro designó un total de 25 personas. Entre ellos figuraba Luis Morán, de 32 años. Un taxista quien junto a sus dos pasajeros, fueron designados a Manuel Pedro. Él pensaba que ellos asaltaban usando un taxi colectivo como medio. Teresa Cotrina, una señora de 50 años. Pedro la designó simplemente porque la vio fumando cigarrillos. Pedro también la designó a un cosmetólogo de 42 años. De quien se sabía era homosexual y ejercía la preditución. Debido a esto, Pedro la designó, alegando que tenía sida y había contagiado a otros. ¿Y en qué momento decías eliminarla? Por lo que me enteré que decía que tenía sida. ¿Ah, cuando me enteraste que tenía sida? Sí. ¿Y sabías si había contagiado a alguien? Si se prostituía. También la designó a una joven de 15 años. Por lo que Pedro mostró arrepentimiento. Debido a que en palabras de él, ella no merecía morir. Pero era un daño colateral por un buen propósito. Pedro la mató tan solo para robarle una bicicleta. Entre otros asesinatos de Pedro figuran drogadictos, vagabundos, alcohólicos y homosexuales. Pedro contó que les disparaba en la nuca para que no sufran. Luego se arrodillaba y rezaba por ellos. Posterior a esto los enterraba. También contó que él asesinaba a estas personas porque quería limpiar el mundo. Quería que haya paz. Él sentía que ayudaba a las personas a cambiar. Pedro confesó que tenía la misión de limpiar el mundo. Que de esta misión se le había encargado Dios y sus padres. Quienes le hablaban y lo reinaban a hacer esto. El 28 de diciembre del 2006. Pedro es capturado en su taller en Guaral. Donde confesó que estaba planeando tirar una granada en una discoteca. Con el fin de poder matar a todos los corruptos y perdidos. Pedro fue procesado y condenado en el 2008. A 35 años de prisión. Por el asesinato de 17 personas. Esto debido a que no se esclareció los otros casos. Sin embargo, en el 2009. Pedro fue declarado inimputable debido a que fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Pedro fue derivado al pabellón de enfermos mentales del penal de Durigancho. Donde permanecerá los mismos 35 años a los que fue condenado inicialmente. Según justicia peruana. Pedro, al combinar los 35 años saldrá en libertad. Sin embargo, psicólogos y especialistas en el caso. Indican que él volverá a hacer lo mismo apenas salga. Esto también se debe a las propias palabras de Pedro quien dijo. Cuando salga libre. Seguiré cumpliendo mi nación purificadora. Eso es lo que quiere Dios. Y lo que medita. Como dato adicional. En el 2015. Su hermano Byron Nakada. Asesinó con un cuchillo a seis personas en la prefectura de Saitama en Japón. Entre ellos. Una anciana. Y dos adolescentes. Byron intentó suicidarse cortándose las venas. Y lanzándose de un segundo piso. Sin embargo. Lograron auxiliarlo a tiempo. Él actualmente está enfrentando una cadena perpetua. Luego de salvarse de una hora de ejecución. Este fue un breve resumen sobre Pedro Nakada. El apóstol de la muerte. Y ya saben que si quieren seguir viendo más videos sobre este tipo de tema. Suscríbanse y dejen su like. Están atentos también a los comentarios. Por si quieren recomendar algún tipo de video. Esto fue todo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!